Lectura del libro de Tobía Yo, Tobí, con el alma llena de aflicción, suspirando y llorando, comencé a orar y a lamentarme, diciendo Tú eres justo, Señor, y todas tus obras son justas. Todos tus caminos son fidelidad y verdad, y eres Tú el que juzgas al mundo. Y ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me castigues por mis pecados y mis errores, ni por los que mis padres cometieron delante de Ti. Ellos desoyeron tus mandamientos y Tú nos entregaste al saqueo, al cautiverio y a la muerte, exponiéndonos a las burlas, a las habladurías y al escarnio de las naciones donde nos has dispersado. Sí, todos tus juicios son verdaderos, cuando me tratas así por mis pecados, ya que no hemos cumplido tus mandamientos ni hemos caminado en la verdad delante de Ti. Trátame ahora como mejor te parezca, retírame el aliento de vida, para que yo desaparezca de la tierra y quede reducido al polvo. Más me vale morir que vivir, porque he escuchado reproches injustos y estoy agobiado por la tristeza. Líbrame, Señor, de tanta opresión, déjame partir hacia la morada eterna, y no apartes de mí tu rostro, Señor. Es preferible para mí la muerte, antes que ver tanta opresión en mi vida y seguir escuchando insultos. Ese mismo día sucedió que Sara, hija de Raguel, que vivía en Egbatana, en media, fue insultada por una de las esclavas de su padre, porque Sara se había casado siete veces, pero el malvado demonio Asmodeo había matado a sus maridos, uno después de otro, antes de que tuvieran relaciones con ella. La esclava le dijo, eres tú la que matas a tus maridos, te has casado con siete y ni uno te ha dado su nombre. Que tus maridos hayan muerto no es razón para que nos castigues. Ve a reunirte con ellos y que jamás veamos ni a un hijo ni a una hija tuyos. Aquel día, Sara se entristeció mucho, se puso a llorar y subió a la habitación de su padre con la intención de ahorcarse. Pero luego pensó, y si esto da motivo a que insulten a mi padre y le digan, tú no tenías más que una hija querida y ella se ha ahorcado por sus desgracias. No quiero que por culpa mía mi anciano padre baje a la tumba lleno de tristeza. Mejor será que no me ahorque, sino que pida al Señor que me haga morir. Así no oiré más insultos en mi vida. Entonces, extendiéndose los brazos hacia la ventana, Sara oró al Señor. A un mismo tiempo, fueron acogidas favorablemente ante la gloria de Dios las plegarias de Tobit y de Sara y fue enviado Rafael para sanar a los dos, para quitar las manchas blancas de los ojos de Tobit a fin de que viera con ellos la luz de Dios y para dar a Sara, hija de Rahuel, como esposa a Tobías, hijo de Tobit, librándola del malvado demonio Asmodeo. Palabra de Dios. A ti, Señor, elevo mi alma. A ti, Señor, elevo mi alma. Dios mío, yo pongo en ti mi confianza, que no tenga que avergonzarme ni se rían de mí mis enemigos. Ninguno de los que esperan en ti tendrá que avergonzarse. Se avergonzarán los que se traicionaron en vano. A ti, Señor, elevo mi alma. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. A ti, Señor, elevo mi alma. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. El Señor es bondadoso y recto. Por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. A ti, Señor, elevo mi alma. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marco. Se acercaron a Jesús unos saduceos que son los que niegan la resurrección y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente. Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero y así ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos ellos, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les dijo, ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Vemos en el pasaje de Tobías y vemos en el Evangelio estas imágenes de la mujer que pierde a sus esposos. En la primera lectura vemos que es provocado por este demonio Asmodeo. Aquí en la Biblia, en este pasaje y en esta situación, es provocada por el demonio Asmodeo. Recuerde que dice la palabra que un tercio, un tercio de las estrellas cayeron con Lucifer, con Satanás. Así que son muchos los demonios, son muchísimo los demonios. Así que mucha gente ahora anda como si Asmodeo fuera el único demonio y cada vez que hay problemas familiares se ponen a hacer griteríos liberando al demonio Asmodeo. Queridos hermanos, aquí la Biblia solo nos está mostrando un caso de una situación de una persona con este demonio. Así que no podemos generalizarlo y utilizarlos como receta. ¿Por qué? Porque a la gente incluso le damos este error de estar pensando en este demonio continuamente, de estar pensando de que es él y es él y es él y es él el que lo está oprimiendo. Bueno, eso solamente entre comillas para que nuestra mente vuelva a recuperar la paz y nuestro corazón se libere de obsesionarnos también. Recuerde que la obsesión viene del demonio, así que cuidado con esto. Este es un solo caso, hay muchos casos y como hay muchos demonios en la tierra actuando de forma espiritualmente. Recuerde que el príncipe de este mundo es Satanás y él tiene sus secuaces, tiene todo este grupo de ángeles que cayeron con él. Pero saliendo de ese tema, dándole un poquito el sentido a todo lo que nosotros encontramos, vemos las imágenes de esta mujer con siete esposos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo en el Evangelio? Haciéndolos entender qué era el significado o qué es lo que tenía que pasar después de la muerte. Recuerde que muy poco se habla del cielo, muy poco se habla sobre la mansión que nos espera, que el mismo Jesucristo nos habla, que está preparando habitaciones para cada uno de nosotros. Muy poco se entiende esto y como muy poco se entiende de esto, nosotros nos desesperamos o no nos damos cuenta de que en eso está nuestra esperanza, de esa promesa, está una esperanza mayor a las esperanzas que tenemos aquí en la tierra y hay la unión de varios versículos que hablan sobre esta gloria de Dios en la cual si nosotros lo uniéramos y los meditáramos en oración, nosotros tendríamos un reflejo pequeño, pequeñísimo de lo que es la gloria de Dios y la eternidad de esta mansión que nos espera y nos gozaríamos y mucha gente en vez de desesperarse por la muerte se prepararía para el gozo eterno, se gozaría por el gozo eterno, no se desesperaría por y que voy a hacer con todo el dinero que junté y que voy a hacer con todo lo que compré, que voy a hacer con todas las cosas que hice, que voy a hacer, no se desesperaría por cosas tan tontas como esas sino que verdaderamente se alegraría, encontraría la esperanza en aquello que viene y esto es muy común ver la desesperación en las personas que están por partir a pesar de que ya son mayores de que han tenido una familia una vida hermosa se siguen desesperando pero es porque por el desconocimiento de lo que va a ser la gloria eterna y una de las imágenes más hermosas que yo he escuchado sobre lo que va a ser el reino de Dios la gloria eterna la mansión que nos espera es la del santo padre Alberto Hurtado este santo chileno jesuita una persona se le acerca y le dice bueno padre que es el cielo que es lo que nos espera después de la muerte claro porque como no hay una imagen clara usted sabe que cuando va de vacaciones le espera si es que va a un lugar caliente le espera unas playas color turquesa unos hoteles que dan a la playa la brisa marina paseo usted ya sabe y por eso es que se emociona por viajar a otro país si va a un lugar frío usted sabe que hay lugares donde se puede esquiar donde hay nieve usted ya sabe y eso lo emociona y llegar al lugar pero mucha gente no sabe lo que es la vida eterna y por eso no prepara el viaje no se emociona en el viaje y le preguntan al padre Alberto Hurtado padre que es el cielo tanto que nos habla y el padre yo le voy a aumentar un poquito para que usted se emocione más el padre con sus palabras tan sabias le dice usted alguna vez ha sentido un amor tan grande por las personas que ama o por las personas con las que comparte su vida que ha sentido que su corazón va a reventar de amor de emoción de alegría si le dijo usted alguna vez ha reído de tal manera que todo su ser se estremece con esa risa yo le aumento esta parte que le duele hasta el estómago de tanto reír no puede parar y cualquier cosa sigue motivando la risa y pareciera que es una tras otra y otra y no puede parar y le duele tanto el estómago pero se siente tan feliz y el padre le dice si hemos vivido todas esas grandezas esas experiencias tan bellas aquí en la tierra si Dios nos ha permitido vivir experiencias tan hermosas como esa aquí en la tierra acaso así no va a ser nuestra experiencia en el cielo pero multiplicado por infinita veces infinitamente veces no como lo sentimos acá que se acababa las alegrías hermosas son cortas son pasajeras los momentos hermosos son cortos son pasajeros uno los pasa tan bien que parece el corazón va a reventar pero son pasajeros luego hay que enfrentar problemas necesidades enfermedades en la gloria eterna nosotros vamos a experimentar todas esas alegrías a que hemos experimentado aquí en la tierra pero multiplicada por miles de millones de millones de veces si lo meditamos esto queridos hermanos vamos a preparar nuestro viaje y al preparar nuestro viaje queridos hermanos como cuando nos vamos de vacaciones a un lugar hermoso la emoción va a crecer y no vamos a tener tanto miedo amén que no vamos a tener que no vamos a tener Gracias.